Un año hemos tenido que esperar desde la entrada en vigor de la ley de vivienda para que trascienda la primera multa a inmobiliarias que cobran ilegalmente honorarios a inquilinos. Y vaya multa, vaya vergüenza de multa. 12 meses después de la denuncia de Facua, la Autoridad de Protección de los Consumidores de la Junta de Andalucía ha decidido que la primera agencia que sanciona se quede con todo el dinero defraudado por estas irregularidades y que le pague 1000 euros. 1000 euros por haberlas cometido durante meses. Bueno, 1000 euros en el mejor de los casos, porque la cuantía puede rebajarse a 600 euros si la empresa no la recurre y procede a abonar esa calderilla sobre la marcha. La inmobiliaria se llama Adamas Home y está en Sevilla. La denunciamos en junio de 2023, pero la Junta no la inspeccionó hasta octubre. Y después de esa inspección, donde constató que seguía cometiendo las irregularidades, no ha iniciado el expediente sancionador hasta finales de mayo de este año. Y todo para acabar aplicándole esta micro sanción para la que la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha decidido calificar como infracción leve una irregularidad que la ley tipifica como grave. Y además, dentro de las multas que puede imponer por infracciones leves, la Junta ha optado por la quinta parte del tope de 5000 euros que establece el régimen sancionador de la Ley Andaluza de Defensa de los Consumidores. Resulta inexplicable que hayan tipificado la infracción como leve cuando se dan dos circunstancias por las que esa ley autonómica establece que deben considerarse graves. La primera, que el cobro de honorarios a los inquilinos no ha sido fruto de un error, sino una irregularidad cometida voluntariamente. La segunda, que se ha tratado de una práctica habitual de la empresa en sus alquileres de viviendas y no de un caso puntual en un solo contrato. Así que FACUA va a presentar un recurso para exigir a la autoridad andaluza de consumo que califique la infracción como grave y eleve la cuantía de la multa. El arco en estos casos va de 5.001 a 60.000 euros, además de incluir en ella el comiso del beneficio ilícito obtenido por la inmobiliaria con el cobro de honorarios a los inquilinos, algo que puede hacerse ante determinadas infracciones graves y ésta cumple totalmente los requisitos. La normativa autonómica plantea que el comiso puede ser de hasta el décuplo de la cantidad defraudada. Y ojo que la cosa no se queda ahí. En su inspección, Consumo de Andalucía detectó muchas más irregularidades, lo que ha dado lugar a que el expediente sancionador haya incluido seis infracciones, aunque todas han sido calificadas como leves y en todas se plantean multas de mil euros, todo a la baja. Así, Adamas Home no disponía de hojas de reclamaciones, no exhibía el cartel anunciador de su existencia, ni tampoco el que debe informar de que el consumidor tiene derecho a una copia del documento informativo abreviado de la vivienda. Además, ninguna de las viviendas de segunda mano publicitadas en su escaparate disponía de un certificado de eficiencia energética ni de documento informativo abreviado. Un completo popurrí de incumplimientos de la legislación, ante las que el organismo que debe velar por los derechos de los consumidores ha sido extraordinariamente blando. Ni es un caso aislado, ni es el primer gobierno andaluz que actúa de forma tan laxa ante los fraudes, pero la actual consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, debería dar explicaciones sobre esta extraña forma de proteger a los consumidores.